El auge de las luchas populares Sobre todo después del 2001 y el 2002 Que por lo menos ese fue el año donde nosotros abrimos este espacio El objetivo era que además de hacer un centro cultural También sea un lugar de referenciación para todo el campo popular Sobre todo de zona sur, capital, pero también amplio a otros lugares Hoy estamos articulando con un bachillerato Con una cooperativa de educadores populares Un bachillerato popular Funciona una radio Y un canal de televisión A las vistas de Manuel Que siempre decía Y creo que en algunos marcó a fuego esto De que debíamos ser aquellos Capaces de ir reconstruyendo todo este tejido social De compañeros de organizaciones Para un proyecto en común Como tarea nos damos la unidad Y luchar por esa unidad Que creo que es la necesaria Para cambiar este sistema En este instante Ahí de mi corazón Me gustaría Estar con vos Unidad Unidad Gracias por ver el video.